suscríbete y activa la campanita no lo olvides hey que pasa pandalí, unidos de Rente Reboot, estamos en Digital Combat Simulator en un 301 con el camo del 25 aniversario de la patrulla de Aguila patrulla acrobática de España y bueno hoy vamos a hacer esa demostración del Takan Aide Aide es bastante simple realmente ya sabéis cómo funciona el Takan se supone, entonces bueno, he puesto dos aviones que lo vais a ver aquí en el mapa a ver que... bueno, da igual ahí ahí ves que hay un tanker y un F-18 ambos están emitiendo en una estación Takan y bueno el F-18 solo emite distancia por así decirlo, en el Takan 1X y el tanker, el que hace 10, está puesto para que transmita distancia y rumbo en el Takan 10X entonces es tan simple como irnos aquí sintonizo el 1X y lo pongo en el modo de Aide Aide Transmit y es decir, se aterra perdón el Tracker ahí está el Tracker ahí lo veis y bueno ahí ya veis que sin que haga nada estoy teniendo la lectura de distancia vale, si le doy al borde, lo pongo en Takan veis que no cambia absolutamente nada porque somos dos aviones pequeños y no tenemos esa baliza que también transmite rumbo ¿por qué sé que no transmite rumbo? porque la doble flecha amarilla está dando vueltas y vueltas y vueltas ¿ok? por eso sé que no encuentra el rumbo donde está el Takan porque no me lo define y me da igual usar el Takan que Bor y en la cabina de atrás vale, evidentemente se está viendo lo mismo 5 millas tal recordar que aquí no hay nada, vale no se puede hacer nada con el borde del Takan y las consolas no tienen la capacidad de usar el Takan vale, no está el Takan solo el curso y el heading en el HSI ok, entonces realmente la cabina de atrás en Takan Aide Aire, bueno, para saber la distancia estoy a 5,3 millas de ese avión que no sé dónde está realmente eso nos va a servir si estamos volando en formación o en aviones que sean más avanzados que estás combatiendo entonces, bueno, sabes que están manteniendo una milla lo tienes en el Takan oye, pues en GateFest y no sé qué tal rompo a la izquierda ah, pues yo rompo a la derecha vale, vira defensivo vale, sí, se lo han cargado venga, nos encontramos vale, sabemos que estamos a 10 millas lo pone el instrumento pero no sé dónde están exactamente por comunicaciones sé que el 1 se había ido a la izquierda el 2 se había ido a la derecha y bueno, pues tendremos que ir si estamos otra vez mirando hacia allá vamos a ir mirando a cada uno hacia el centro y vemos que se va acercando a distancia se va acercando, se va acercando yo estoy en Ángeles 10, pues yo también pues entonces sabes que tienes que mirar por ahí a tu altura en Ángeles 10 y ya a 3 millas pues 3 millas tiene que estar aquí tienes que verlo mira ahí está, 5 millas ahí veo un punto ah, pues ya te he encontrado y ya recuperas la formación porque estás viendo que te estás acercando en distancia ok, así que viene muy bien para aviones que no tienen el Datalink y bueno, vamos a sintonizar el 10X vale, 10X y aquí veis que tirín la doble flecha rápidamente encuentra donde está ese carrier uy, ese carrier, perdón ese tanker y lo tenemos a 20,7 millas evidentemente veis que está a mi izquierda en la cabina de atrás se ve exactamente igual si te has perdido te puede ayudar a encontrarte te puede ayudar a encontrarte si te has perdido el tanker pero bueno no sé para qué podría servir eso vale y luego en F10 para que lo veáis evidentemente como nos pone la flecha para nuestra izquierda pues ahí tenemos el tanker a esas 20 millas vale, entonces bueno, para un tanker veis que es súper cómodo porque lo encuentras sabes dónde y sabes la distancia para tu Wisman o compañero pues bueno si te has perdido te puede ayudar a encontrarte y por ejemplo el TACAN no lo vas a llevar en medio de la zona enemiga no lo vas a llevar activado para que sepan dónde estás ¿no? entonces es la única función que yo le puedo ver útil a la función de REC de recibir vale estoy en la cabina trasera perdón la función de aire aire REC por ejemplo aire aire REC tengo puesto el tanker no sé a qué distancia está el tanker pero sé que está en esa distancia estoy en territorio enemigo yo no estoy enviándose ninguna señal porque solo estoy para recibir entonces nadie va a saber dónde estoy yo entonces solo puedo recibir rumbos no voy a saber distancias con lo cual tampoco es que me sea muy útil pero bueno quiero saber dónde está el tanker quiero saber dónde está el TACAN de la base enemiga lo sé lo sintonizo voy y me guío con su propio TACAN para bombardearle pero bueno es un poco la idea del TACAN ha sido un vídeo corto espero que lo hayáis disfrutado hayáis aprendido algo un dato importante estoy hablando mucho con respecto a la inteligencia artificial entre humanos yo estoy con mi colega y cómo hacemos esto del TACAN vale pues sintonizamos el 1 no tenemos que poner él y yo el número 1 vale uno de los dos pondrá el número 1 y el otro pondrá 1 más 63 con lo cual 64 vale siempre le vamos a sumar 63 a ese TACAN en el caso de que sea 63 hay que restarle en el caso de que sea 64 hay que restarle 63 vale porque es puedes tener 125 canales aunque podamos poner aquí 129 porque los rotatorios dan para 129 canales vale evidentemente sólo hay 125 canales útiles asignados al TACAN ok entonces eso entre humanos tenéis que coordinaros para ver quién pone ese más o ese menos 63 ok porque por una frecuencia se emite por otra se recibe y si estás por encima pues emite por la de abajo y así es como os comuniquéis la distancia así que espero que os haya servido ahora sí ya ese matiz importante con humanos que es como más o menos lo vamos a disfrutar así que chicos espero que os haya gustado suscribiros al canal para darme apoyo ahí darle like y lo más importante ser felices chao chao no olvides suscribirte darle like y revisar mis últimos vídeos suscríbete give me a thumbs up and check my other videos suscríbete 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 y